Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Aquí comienza FTV Noticias Se entregó conductor que arrolló y le causó la muerte a un joven en Fusagasugá Urbanización Monteverde pide soluciones a la administración municipal debido a las fallas geológicas Denuncias en redes sociales por presunta deforestación alrededor del árbol de las ventanas ¿Cree usted que el Estado sí hace lo suficiente por preservar el medio ambiente? Encuesta del día Otro joven muere ahogado tras paseo en el sector de Villeta Colombia está llegando al límite en recepción de venezolanos, OEA Esta y mucha más información solo por FTV Noticias Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de FTV Noticias Hoy martes 25 de junio del año 2019 Un fin de semana, puente festivo con dos lamentables sucesos en Fusagasugá Uno en donde un joven de 20 años pierde la vida por un accidente de tránsito Y otro por una riña, un hombre de 35 años fue asesinado Nicolás Aranda Muñoz de 20 años de edad, venía de Bogotá a visitar a sus abuelos Y decidió junto a su hermano y un amigo salir a departir con algunos compañeros Al momento de dirigirse a descansar se desplazaba nuevamente con su hermano y su amigo Por la antigua vía Panamericana, llegando al sector del Indio Allí fue atropellado por un conductor que emprendió la huida El joven estudiaba ingeniería civil y estaba de vacaciones en Fusagasugá El vehículo al parecer se desplazaba ocupando algunos centímetros de Averna Por donde se desplazaban estas tres personas Bueno, efectivamente el día sábado alrededor de las 22 horas Tenemos conocimiento de una persona que es arrollada en la vía hacia La Pampa Por el sector que conduce el Indio, entre el barrio San Bernardo Esta persona es arrollada inicialmente por un vehículo Nos dicen que es un vehículo de unas características muy diferentes A las que al final pudimos corroborar Atendimos al ciudadano, fue llevado al centro de atención hospitalario Allí desafortunadamente pierde la vida Inmediatamente empezamos el proceso investigativo Recolección de cámaras Estos vehículos tienen un sistema de posicionamiento global Revisamos que vehículos pasaron por ese sector a esa hora Y efectivamente ya pudimos empezar a hacer un descarte Encontramos un vehículo, unas siglas, el propietario Después quedaba ya el conductor Y en horas de la madrugada, producto del plan parqueadero Y las diferentes estrategias que tiene la estación de policía Pudimos encontrar el vehículo en un sector reconocido de la ciudad En uno de los condominios más grandes, allí oculto Pudimos hablar con el conductor El conductor se presentó ante la autoridad competente en la fiscalía Y todo esto es materia de investigación en este momento Bueno, también conocimos un caso, un reporte de una riña Donde se vio involucrada un arma de fuego y al parecer una persona 901 Sí señor, el día de ayer precisamente a las 23 y 50 horas Tenemos un lesionado con arma de fuego en parte de su rostro Una herida con orificio de entrada, sin salida a nivel del pómulo Esta persona es conducida al centro asistencial Allí fallece posteriormente Empezamos las labores de búsqueda, de recolección de información Encontramos ya unas entrevistas Una línea investigativa que era muy probable que nos diera fruto Y al final del proceso, alrededor de las 2 de la mañana del día de hoy Tenemos una persona vinculada formalmente en la investigación Dentro de todo el plan investigativo Como responsable del hecho punible Y tenemos otras dos indiciadas también para vincular en este proceso Y mucha atención porque los habitantes de la urbanización Monteverde de Fusagasugá Se sienten en riesgo No están tranquilos en sus construcciones Y además, dicen que solicitan la atención de la administración municipal Habitantes de la urbanización Monteverde dicen sentirse en peligro Por los continuos desprendimientos de tierra Y vulnerabilidad de las construcciones Y solicitan soluciones por parte de la administración municipal Nos encontramos acá en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca Donde podemos evidenciar Que hay un terreno que fue afectado En el cual hubo una remoción en masa De este terreno se afectó hace aproximadamente 8 años En el cual hay 97 predios afectados Y en este momento Planeación Distrital no está otorgando licencias de construcción Para este terreno O sea, el barrio se encuentra en este momento totalmente anegado Digamos en el sentido de que no están otorgando licencias de construcción A los habitantes que requieren licencias de construcción Por el motivo de que la parte de abajo Por la remoción que hubo en masa Eso está afectando la totalidad del barrio Y queremos resaltar por otro lado también que Planeación Municipal Va uno a pedir planos y no aparecen los planos de este barrio No aparece la cartografía del barrio Y es preocupante esa situación Porque realmente no tenemos una base consolidada De planos del barrio Entonces queremos que por favor Hacen un llamado a Planeación Municipal Para que nos solucione esta problemática Ya que vemos con preocupación Que no se puede despedir un plano Porque en este momento Planeación no está dando planos Del loteo dentro del barrio De la urbanización Monteverde Presento un saludo a la comunidad De la urbanización Monteverde Este es un proyecto urbanístico De hace casi 20 años 22 años Y resulta que esto por El afán de hacer las construcciones Hicieron un relleno Bastante mal efectuado Por ende fue que el terreno se dio Y se fue hacia la quebrada Sabaneta Y ahí tenemos el problema De 97 lotes Que han estado totalmente En deterioro y abandono total Este terreno Cuando aprobaron la licencia Y el plano urbanístico Por la oficina de planeación Se dio a entender Que todo estaba organizado Con estudios de suelo Y esto no se hizo Resulta que aquí Las personas que de una u otra forma Compraron su lote Pensando en construir Sus anhelados sueños de vivienda Todo está en el aire Todo está sucumido Sin embargo Hay personas que siguen pagando Los impuestos previales Que han dado cumplimiento Con la alcaldía municipal Pero aquí la alcaldía No ha tomado cuenta De estas personas Que la misma ley Les da protección La ley debe y manifiesta Que a la persona Que de una u otra forma Tiene que ser reubicada La alcaldía no ha tomado Estos planes de reubicación Sencillamente ha seguido Cobrando los impuestos Pero sin ninguna Favoreabilidad De las personas Que son propietarios Qué tristeza Ver que la administración local No le dé cumplimiento Como está debido Y como lo dice La constitución y la ley Quiero comentarles Acerca de la Invasión que se presenta En la parte de abajo De la urbanización Monteverde De Fusagasugá Esto ha llevado Consecuencias De gente que viene a robar Gente que viene a consumir Y pues la verdad Es que eso es un terreno No apto para construir Ellos se están apoderando De que tienen menores de edad Mayores de 60 años Para hacer sus viviendas Como bien lo están viendo Entonces es una problemática De toda la comunidad Hemos tocado Todas las entidades Y ninguna entidad Nos ha hecho Esto se puede hacer Esto no se puede hacer Entonces Les recomiendo Que por favor Nos colaboren De antemano Porque es una problemática Bastante grande Que genera Muchos problemas Dentro de la comunidad Quisiera Quisiera que algún medio Nos hiciera el favor De darnos un oficio Decirnos Hay que acatar tal orden Porque la verdad Nos sentimos Vulnerados Por muchos derechos Muchas gracias Vamos a una breve pausa comercial Y antes Los dejo con los indicadores económicos Del día de hoy De regreso Hablaremos de un caso Unas denuncias de deforestación Que hay en las redes sociales Que hay en las redes sociales